Desde el lunes 18 de septiembre, alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo tomaron el plantel. Exigían la destitución de la directora María Gloria Hinojosa por permitir el mal uso de las instalaciones y hacer caso omiso a exigencias que, según los jóvenes, tienen años sin cumplirse. El martes 19 la manifestación continuó y se les dijo a los jóvenes que la directora sería destituida, hecho que los chicos rechazaron, pues no era un pronunciamiento oficial. La tarde de este miércoles 20 de septiembre arribó a la explanada del Instituto Heriberto Herrera, representante del Tecnológico Nacional de México, para avanzar con las peticiones de los jóvenes. El representante del Tecnológico a nivel nacional presentó la documentación correspondiente a la renuncia de la directora y recordó que la destitución era la petición primordial. Pues su pliego petitorio, que yo creo que es válido, es válido que ustedes tengan un pliego petitorio, es válido lo que dicen que fue algo incorrecto, lo que se suscitó si fue algo incorrecto. Yo aquí traigo ya la renuncia de la directora, que es uno de los primeros puntos que ustedes solicitaron. Aquí está. Entonces, se las muestro. Aquí está la renuncia de la maestra, de la doctora María Gloria Hinojosa Ruiz. Para todos ustedes, aquí está. Con este hecho, las autoridades educativas esperan que el plantón se ha levantado en las próximas horas, pero los jóvenes se exigen, se cumplan todas sus peticiones y han comenzado a organizarse para incluirse en una asamblea y poder seguir negociando. Estos jóvenes han recibido el apoyo de otros estudiantes de diversas comunidades de la ciudad, además del apoyo incondicional de sus padres y egresados de esta institución. Pues el TEC de Saltillo es una institución muy importante en Coahuila y en Saltillo. Tengo tíos, tengo hijas, tengo yernos, tengo niños que van a venir a estudiar a la escuela pública, al TEC de Saltillo, y es muy lamentable que no se valore a estas instituciones y se les denigre de esa manera. Nunca más debemos permitir que se mansille así los estudios universitarios, tal es el caso de Saúl Huerta, padre de familia que apoya a su hijo y espera que las autoridades cumplan con las exigencias que los jóvenes realizan. Pues mira, ahorita más que nada es apoyar la juventud cuando tienen cosas positivas a ellos. Muchas veces los dirigentes de las escuelas son mentes viejas como la de uno, pero mientras le veas positivismo a lo que ellos piden hay que apoyarlos. El amor que le tienen a la universidad también hay que apoyárselo, porque es bueno, a veces les da igual o sí, pero mientras ellos, más que en la universidad, ah bueno, pues sobre, vamos a darle. Hasta el cierre de esta edición, decenas de jóvenes dormirán en las calles manteniendo su plantón vivo. Mencionan que la resistencia continúa y hoy seguirán con las negociaciones. Informo para Enlace 13, Ariane Esquivel.